ganado, Coahuila en Riesgo, Coahuila en Riesgo, ya lo dijo ahí nuestro compañero Jesús Castro. Aquí en la capital, usted ha salido a la calle, ha andado haciendo sus compras navideñas o prenavideñas, y muy seguramente se ha topado con un tremendo caos en las calles, en los centros comerciales, en la zona centro de Saltillo. Bueno, pues así como usted, hay decenas de miles de personas, o habemos decenas de miles de personas que dejamos todo hasta el último, y salimos para buscar el regalo ideal para la familia, para el ser querido, para esta navidad, lo que ha ocasionado un tremendo caos en las calles de Saltillo. Diana Martínez se dio la vuelta por el centro de Saltillo, y esto fue lo que encontró. La afluencia de saltillenses se disparó en la zona centro de Saltillo. Cientos y cientos de personas acudieron al primer cuadro de la ciudad a comprar lo necesario para las posadas y fiestas decembrinas. Ropas, zapatos, juguetes, y todo tipo de artículos para regalos, se vendieron al por mayor, siendo esta la mejor época del año para los comerciantes. Doña Marta Leticia Cedillo llegó desde temprano a la zona centro, para buscar ropa de fiesta para estrenar durante su posada. Además, aprovechó para comprar algunos regalos. Las compras para navidad. ¿Qué andas? Pues unas regalos y un traje, porque vamos a dar la posada ahora, de mi pared. El tráfico se complicaba por momentos, sobre todo en las principales calles como Pérez Treviño y Allende, por lo que fue necesaria la presencia de elementos de la Policía de Tránsito Municipal, para despejar las vialidades. Algunas personas permanecieron en el tráfico hasta 40 minutos para entrar al centro, y unos cuantos minutos más en busca del lugar para estacionarse. Tal fue la situación de Pedro Daniel Fraustro, quien acudió al centro para realizar las compras navideñas. Pues andamos comprando lo que se va a estrenar, los regalos, todo. ¿Y qué tal? ¿Se han encontrado buenos precios? Pues más o menos, un poquito más más caro de lo normal. ¿Qué encontraron? ¿Qué compraron? Pues hasta ahorita nada más una chaqueta para el frío, para la niña. Con imágenes de Gerson Cardoso, para Telezócalo, Diana Martínez.